En la parroquia Multitud se realizó un recorrido de obras de vialidad, el presidente del gobierno parroquial se pronuncia al respecto. En la parroquia Multitud se realizó un recorrido por los caminos vecinales, constando el trabajo que se realiza por parte del gobierno parroquial. Hemos venido como gobierno parroquial y gracias al equipo técnico de la Conajopar y Chimborazo que hemos hecho el recorrido del mantenimiento de la vía que estamos haciendo, especialmente en el astrado, desde el sector de las cochas del recinto del Piñampungo hasta la Panamericana del recinto del Aucai. Venimos haciendo un recorrido, haciendo el seguimiento, especialmente la fiscalización del trabajo que viene realizando el gobierno parroquial a través del convenio firmado con el gobierno municipal del Cantón Alaucí. Eso venimos verificando cómo va avanzando el trabajo. Segundo Sucuy, presidente del gobierno parroquial, menciona que se realizarán trabajos del astrado, mismos que ayuda a los habitantes del sector. Hoy hemos hecho recorrido de 7.534 kilómetros de lastrado, pero en total la inversión asume casi a los 100 mil dólares. 100 mil dólares estamos hablando de 22 kilómetros de lastrado. Varios caminos vecinales y calles barriales suman un total de 22 kilómetros, mismos que serán lastrados en estos días. Son diferentes sectores, como es el caso de la comunidad Las Rocas, estamos en recinto de San Juan de los Andes, estamos en la entrada multitud en varias calles, así mismo lastramos, lo que es en la vía del recinto de multitud grande. También estamos aquí en el Aucai, posteriormente pasaremos a Guamanpata y culminaremos en el recinto El Frondoso. Total, 22 kilómetros con una inversión de 99 mil 750 dólares, esta inversión del astrado de la vía. Es importante el acceso de la vía que estamos haciendo, el astrado, y especialmente cabe recalcar que esta vía que hoy hemos recorrido, hace 10 años atrás de la fecha hicieron una apertura de parte de la municipalidad del Cantón Alaucí, pero dejaron abandonado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!